La inseguridad en Colombia se ha recrudecido en los últimos meses, el mapa de calor muestra que 113 municipios están en riesgo extremo, 286 en riesgo alto, 184 en riesgo medio y 93 en riesgo bajo, lo que traduce que la percepción de inseguridad crece en la mayoría de regiones colombianas. Hay una verdadera sensación de inseguridad, es que no podemos descuidar y no podemos dejar de respaldar la institucionalidad y que tanto el ejército, la armada, la fuerza aérea y la policía nacional tengan las condiciones mínimas para quebrarle el espinazo a ese porcentaje que ya alcanza el 52% de mucho temor de la ciudadanía. El debate en la Comisión Segunda también evidenció que delitos como el secuestro, la extorsión, el asesinato a líderes va en aumento, al tiempo que los grupos criminales se han fortalecido, la inseguridad en las ciudades tampoco da tregua y hoy la percepción de inseguridad alcanza el 52%. La última encuesta data que hay un promedio cercano al 50% de inseguridad en las grandes capitales del país, yo considero que sí hay un debilitamiento desde mi punto de vista. Mucho temor de la ciudadanía que ya no quiere salir a un cajero, ya no quiere ir a dar una vuelta, no quiere ir a tomar un descanso, no quiere ir a un restaurante porque considera que puede estar en riesgo. El senador Mauricio Giraldo, citante del debate, instó al ministro de Defensa y a la cúpula de las fuerzas militares a avanzar en el ascenso de coroneles a generales para enfrentar la inseguridad en las regiones con más contundencia. Y ahí invitamos al gobierno nacional a través del ministro para que le preste bastante atención en los ascensos que se necesitan de nuestros policías a generales, los coroneles, para poder fortalecer de esta manera todas las fuerzas. En adelante, una comisión del Senado hará seguimiento permanente a las cifras del Ministerio de Defensa.